Música 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 Hola soy Z y aquí estoy en un nuevo video de los 99% imposibles Estoy en la parte rankeada Y voy a buscar algún nivel interesante Para jugarlo Antes voy a jugar este nivel que tiene 0% de victorias Que lo jugué en el desafío super experto Me tocó en el último Pero había llegado con 5 vidas Así que no me lo pude pasar Ay, ay, ay Ay, no, no sabía como pasar No, me morí, me morí Me morí, perdí Pero yo voy a pasármelo para ustedes Así que vamos Tiene 60 personas lo han jugado Y nadie se lo ha pasado Nadie hasta ahora Ya, veamos Entonces había que salir por acá, aquí saltando llamas Llamas 4 llamas saltaban Ok Yo les digo hasta donde llegué En ese desafío super experto Pasa, pasa, pasa Vámonos Perfecto Ya Yo llegué hasta un poquito más allá Tiene que volver una plataforma Esa plataforma Hasta donde hay unos fantasmas Eso Vamos acá Hasta esta parte llegué Uy, hasta esta parte llegué Hay una bala Eso Perfecto Aquí hay una puerta arriba Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Geronimo! Perfecto Esto me va a matar Estoy seguro que me va a matar Típico, típico Ay, no A veces me sorprende No hay ni un bloque escondido Ya Sigo con la flecha Muy bien ¿Dónde? ¿Dónde será esto? Tengo curiosidad Wow Un Bowser por allá Ya Veamos, veamos, veamos Ok Oh Wow Nooo Jeje No sabía cuando pasar Y pasé nomás ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Calcula, calcula bien Si ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Me quedé en la... Ay, que me quiero tirar Ya ¿Hagamos Jeronimo? ¿Geronimo máximo? ¡¡GERONIMOOOOOO! ¡Aaah! Aquí Ok Ok Hay dos, hay dos, hay uno Dos Perfecto Ya Entonces aquí, aquí... acá No... no... no.... 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 no... SURPRISE, Looks tom american Nommm ¡No, esto me llegó tan alto, esa gestión! ¡Ah hijo de tu madre! ¡Vamos! ¡Pasee, pasee, pasee, paseee! Costioso O, el final Perfecto Ok, ok, llegué de nuevo Entonces saltamos con todo As políticos Ay 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 No se puede hacer nada aquí De nuevo acá, pero aquí no se que hacer Ok, jaja, ese es un avance, ese es un avance Lo tenemos chicos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Mira cómo bailo, mira cómo bailo ¿Y por qué bailo? Porque estoy seguro que esta va a ser la definitiva ¿No es cierto, pequeño Mario? ¡No es cierto! Mira Ok Uy, 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 uy Ahora ¡Perfecto! ¡Vamos! Ok ¡Rabio, rabio, rabio, rabio! ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Ahhh! ¡La pasamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Igual me tomó Como 30 vidas Aproximadamente Así que igual hubiera sido difícil si hubiera llegado con 20 vidas En el super experto a este nivel Pero la pasamos, la pasamos Ok ¿Les doy estrella o no? A ver Habían Al parecer era Que había otro camino que no exploré Pero eso de esconderte un bloque al final Fue como lo más troll que pudo haber Mira, soy el primero en pasarla Tenía un 0% Ya Igual se llevó la estrellita La banderita, la banderita Ahí está la banderita Ahora Toca ir a buscar un 99% Imposible Aquí encontré un nivel Que es speedrun 50 segundos Tiene 0,26% de victorias Uff Ya he jugado speedrun antes Creo que dos o tres videos Y me gustan mucho Me gustan mucho Así que Vamos a darle la oportunidad a este japonés Ok Hay que correr Corre, corre, corre Jajaja Pero salta Maldito bigotubo Ya Yo creo que hay que hacer el triple salto 1, 2, 3 Ay Dios 1, 2, 3 Perfecto Ay Dios Constitución Fuck 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 Yo corro nomás Ay no Ya ok Pare, pare, pare Oh wow 2, 3 Pero la puntita del zapato ahí 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok 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 Ah Fuck Todo muy rápido para mí Ok Ah No Había que rodar Había que hacer el espino Adiós 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 Ensayo error Ensayo error Dios Ay no No, no, no Si, si, si Si, si, si Venga Goomba Otro Goomba Ay Dios Estoy muy abajito Aunque no lo crean Duelen los dedos tanto Apretar hacia delante Y salto al mismo tiempo 1, 2, 3 Ok, por fin Por fin Ay Dios No, perdí Perdí el momentum Perdí el momentum 1, 2, 3 1, 2 No, tengo que hacer el triple salto Triple, triple, triple 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Zapatito Vámonos Hazlo bien ahora Por favor HAZLO BIEN Por que lo paso ahora? Por que no paso? Que pasa? Que, 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 canalla? 1, 2, 1, 2 Ahí la pase transfugamente Que hago aqui? Que hago aqui? Que hago? Que hago? Ok, 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 no, no era por aca, no era por aca, me engañaron, me engañaron los canallas Ayy G, 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 G Esta es una guerra entre yo y los japoneses Ok, aquí, 1, 2 Ahí, super técnica Ok, ok, espera, a ver, como la hago? Ahora, 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 ahora Que? 1, eso, 1, 2 Perfecto Perfecto, giri, 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 giri Ya, a final, a final, a final, a final Final, final, final Ok, vamonos No, 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 no Por aturarme en esa parte Siiii Vamonos Si, si, si Ok Vamos, pasamos, pasamos, pasamos Pasamos, 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 pasamos Que hay aca? 18 segundos, que, que, que pasa? Que pasa? Que no? Salta, salta Ahora, ahora, ahora Ay no! Ay si! Vamonos! No! La caguí, la caguí, la caguí La caguí, la caguí Ah no! Me quedo encerrado! No! No, 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 no Vamonos Llegamos de nuevo, llegamos de nuevo A la segunda, a la segunda, a la segunda Ok, 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 ok Muy bien, muy bien Muy bien ¡Ahora! Ok, no me dejo pasar Perfecto No! No puedo No puedo calcular ahí La caguí, la caguí Una dos Muy bien Sí, sí, sí Perfecto Me dejo a... Me dejo, me dejo el dedo Wow se va a... O sea, no si lo pasé Ah, no, todavía falta Tres, dos, uno ¡Horquito de tabar! Debería estar abajo, debería estar abajo Oh, fuck Ahora se toco perfecto Si, ahora voy con Eitor Ahí puedo ahorrar más tiempo Oh Oh, llegué en buen tiempo Y me está dando por vencido Cuatro, tres Dos Jajaja What the fuck Les juro, les juro que yo Me había dado por vencido No sé, seguí por seguir Porque en el tiempo no era tan preciso Porque me demoré ahí, cuando escale las monedas Dije, ya voy a llegar hasta donde pueda Para ver, para ver cómo puedo optimizar el tiempo Y me lo pasé Señor Bonifacio, ¿qué te dice? Muy bien, muy bien, usted no fue lastimado hoy día Vamos a darle una estrellita Porque estaba bueno, interesante Jamones Vencido a este jamones Speedrun 50 segundos Quiero ver la banderita La anorada banderita Tenía un 0,26% de dificultad Siempre elijo los niveles que tienen bajo El 1% para los 99% imposibles Y si quieren seguir viendo más de estos videos Recuerden apoyar con muchos likes poderosos Así que nos vemos en algún otro Adiós 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 Se me hace familiar Hace tiempo jugué uno parecido Ay Uf Uf, 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 uf uf, perrito, perrito, perrito No, otro más, no mejor Ya Ay, casi me muero, casi me muero, me mato.